¿Qué opinas de los aliens? O sea, no lo he visto La otra vez hablábamos de eso Mientras jugábamos Razz, que tal vez los aliens La gente no sé por qué paniquea con la cuestión de los aliens Si en volumen los locos vienen a secuestrar gente No, para asesinarlo, descuartizarlo Y investigarle sus partes, no, tal vez Te lleven a su planeta a conocerlo para hacer una alianza Y ser buena onda A carretes de su planeta ¿Cómo estaría eso? ¿Un carrete alienígena? Oh, estaría de la Estaría de la mea bola Los aliens para mí son buenos sujetos O sea, pueden ser buenos sujetos, así como hay otros que no Esperemos que no vengan sedientos de poder A tratar de conquistar el mundo, porque esa es como la idea principal Alienígena que existe como en todo el mundo ¿Cierto? Así como que nos van a conquistar Nos vienen a invadir para Dejarnos con grilletes de nuevo Y toda esa clase de cosas, y someternos Ahora lo que estaría bueno sería encontrar Nosotros viajar a un planeta primero Y encontrar una raza que esté más atrasada que nosotros Pensé en las mismas weas Que deforesten todo el toque Y que te dejen grabar Que te dejen streamear los aliens Son aliens, son locos, tienen que tener wifi en la nave Así que te dejen grabar un poquito Un streamcito Y oye que ya la zorra así Llega un weón así Se pone a streamear cuando lo están secuestrando O sería la zorra Yo me ofrezco Aliens Ya, pero sin matar Esa es la primera wea Sin matar Sin matar al pobre loco ahí Que va a trabajar El weón trabajando mientras lo secuestran Después me van a preguntar Si quieren que me los culé a ellos O a mi mamá Te meterías con una mina alien En volada No son No tienen dos géneros Puedes ser una wea nomás ¿Cachai? Para probar una experiencia nueva Su cacha marciana No, estaría bueno que voy a invitar a un carrete de alguien Estaría peor Ahora que se confirmó Weón Está entre nosotros Según caché Como que los locos venían interesados En averiguar En averiguar como el El La wea nuclear El desarrollo de tecnología nuclear Acá Yo no lo voy a descubrir en ello Buenos días Paredes Muchas gracias por el suporte Si usted fuera un alien ¿Nos lo diría? Yo creo que sí Lamentablemente no Están del Oppenheimer Le llaman Wisin Yandel Por lo extraterrestre Muy bien Viajar entre planetas Y no tener energía nuclear Lo que pasa es que pueden Los locos A mí se me imagina Que es como de la onda Que Es como en el Como en el age Tú en las civilizaciones Vais desbloqueando Una rama de cosas ¿Cachai? Una rama de aprendizaje Los locos en volar se fueron Por los viajes intergalácticos Primero que por la energía nuclear Listo No desbloquearon la energía nuclear No la conocen Es posible también Los locos deben tener TP Y toda esa clase de cosas bacanas Se hicieron mal las runas Ya gente Nos vamos a lo que vinimos Pero antes ya sabes